Hace unos días se soltaron los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, quedaron de esta manera y la verdad que más allá de que especialmente en este tipo de torneos nunca hay que dar nada por sentado creo que el Liverpool sabiendo que vienen de una temporada en la que no pudieron ganar absolutamente nada ya pueden ir mentalizándose a que terminarán esta temporada por lo menos con un título más en sus vitrinas ya que a pesar de que aún quedan algunos equipos competitivos en esta Copa de la Liga de Inglaterra el equipo de club claramente es el gran favorito por supuesto habrá que ver cómo les termina yendo tanto en la Premier como en la FA Cup en la UEFA Europa League donde también me parece que son grandes favoritos pero esta Copa de la Liga de Inglaterra que sí, es el título menos importante de todos pero es un título que me parece que tienen prácticamente servido otro torneo que me parece que está en una situación interesante es la Copa de Alemania donde ya se surtieron los octavos de final con la particularidad de que tanto el Bayern Múnich que es el máximo ganador de este torneo como el Leipzig que es el ganador de las últimas dos ediciones ya están eliminados y donde por lo menos 10 de los 16 equipos que siguen con vida ya saben lo que es ganar este título por lo menos alguna vez en su historia Borussia Dortmund que la ha ganado 5 veces la última en 2021 Entra Frankfurt que también la ha ganado en 5 ocasiones la última en 2018 Wolfsburg que la ganó por única vez en el año 2015 Nuremberg que actualmente está en la segunda división del fútbol alemán la ha ganado 4 veces la última en 2007 Stuttgart en 3 ocasiones la última vez en 1997 Kaiser Lauten actualmente también en la segunda división ha ganado este título en 2 ocasiones la última vez en 1996 el Borussia Mönchengladbach que ha ganado la Copa de Alemania en 3 ocasiones la última vez en 1995 el Bayern Leverkusen que la ganó por única vez en el año 1993 Hamburgo que de momento sigue en la segunda división del fútbol alemán ha ganado este título en 3 ocasiones la última vez en 1987 y finalmente Fortuna Dusseldorf que también se encuentra en la segunda división y ha ganado la Copa de Alemania en 2 ocasiones 1979 y 1980 viendo cómo está el panorama definitivamente si hay un equipo que está obligado a ganar esta edición de la Copa de Alemania es el Borussia Dortmund y es que después de lo que fue el papelón de la temporada pasada en la Bundesliga y sabiendo que ya ni el Bayern Múnich ni el Leipzig siguen en carrera debería ser una obligación para el Borussia Dortmund ganar esta Copa de Alemania pero mi gran favorito al título es el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso espero que lo consiga ¿Qué opinan ustedes?